Los había escuchado. Este jueves habría sido el cumpleaños número 66 de Michael Jackson y para honrarlo, se llevará a cabo un concierto en el Hard Rock Hotel y Casino, precisamente en la área de Gary, Indiana, este sábado. El evento contará con dos artistas, una banda en vivo y bailarines. Además, en el lobby del lugar se exhibirá un tributo a la familia de Jackson. Aún hay boletos disponibles para el concierto del sábado. Fíjense, a estos iría yo para el área de Gary, Indiana. En cuanto a los de la banda, pues todavía sigo pendiente quiénes son. Ahí me estaba cantando mi productora un poquito de quiénes eran. Gracias por acompañarnos, Zully. Llega a las 4 de la tarde.